3 2 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 ¡Gracias! 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 ¿No entran en Ticco y debemos? ¿Toyotos? ¿Se nos van a ver? ...¿Toyotos? ¿Entran en Ticco y debemos? ¿Toyotos? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ahora sí me va a ir bien. Entonces, frenar tarde al final me va a dar mal de déficit. Porque la vuelta anterior prácticamente no valió. Porque yo aquí ya no me voy a dar tiempo. Lo de 8.27 no está mal, pero yo hice 8.26. Yo creo que lo bajo. No está supuesto a bajar más. Ay, no. Vamos, vamos, vamos. 8.25. Ok, estoy cerca del 8.24. No.